El presidente de la República juramentó este lunes a los nuevos comisionados de seguridad. El primero es Francis Hato Asbun, que fue nombrado como comisionado presidencial para asuntos de seguridad pública, y Carlos Pozo como comisionado para la seguridad fronteriza. El presidente indicó que estos nombramientos buscan ir coaccionando esfuerzos en pro de la población. Con imágenes de Nancy Alonso, informó para laprinsagrafica.com, Juan José Portillo.